Música Bueno, mirá, de lo planeado a lo ejecutado la verdad que tenemos un abismo bastante grande Planificamos un año con mucha actividad física desde el principio Mediados de enero la idea de arrancar y la verdad que no lo concretamos con la totalidad del equipo Pero bueno, hicimos medianamente una buena preparación, intervalada e intercalada Porque no todos pudieron cumplir con el plan como se quería Así que venimos con eso a los conchazos, pero medianamente venimos También conseguir los lugares, eso dificulta el trabajo Así que aprovechamos el tiempo de buen clima para todo lo que tiene que ver la preparación Nosotros lo vivimos bastante desequilibrado la verdad Porque arrancamos muy arriba, muy muy arriba, vivíamos muy bien Tuvimos caídas abruptas con equipos que no esperábamos Y remontadas con equipos que tampoco esperábamos que nos iban a ir tan bien Y todo eso después, bueno, un poco la mística de lo que es todo apoyo Es que los partidos decisivos se juegan a una intensidad y con una vehemencia Que llevan a muchas veces a obtener resultados positivos Y los juegan en terceros, seguros de la vez Pero bueno, la realidad es que la falta de trabajo planificado Hace que la puntada final siempre quede ahí Y aunque el año pasado fueron más situaciones casuales que causales Lo que nos terminó dando el segundo lugar Porque estuvimos ahí a muy poco de obtenerlo Porque se terminó el año jugando a un nivel bastante superlativo De lo que esperábamos que se pudiese lograr Mira, el Nacional para mí fue como el punto de partida De trabajo con los chicos Si bien empezamos a trabajar un poquito antes Fue dentro de mi experiencia de futsal Que yo vengo desde otro deporte Fue como la prueba de fuego Para ver si yo me sentía en altura Y con las posibilidades de ayudar a los chicos Y la verdad que a mí me ayudó mucho Todo eso, el apoyo de cada uno de los jugadores Y como equipo fue la verdad que gratamente sorprendente La experiencia sumada Lo bien que se jugó Hubo mucha concentración y mucho trabajo serio en el camino Que bueno, nos dejó en un octavo de final Pero que con sabor a poco Porque sabíamos que teníamos para un poco más Y la verdad que nos lamentamos Haber cometido los errores que cometimos Por inexperiencia Este año esperamos ir por la revancha Justamente con un trabajo un poquito más Concienzudo de lo que queremos Y sabiendo hacia dónde apuntamos Sí, este año tenemos la incorporación De Lucas Niederhaus Y Julián Cuentequeo Juli que son dos jugadores con mucha experiencia Uno viene del campo Y el otro viene del taller Johnny Donde bueno, Juli fue básicamente la base de ese equipo Y con Lucas creemos, creemos que vamos a lograr el gol Que estamos necesitando Que bueno, un poco a todo pollo falta en eso Y hoy en día tenemos que recurrir En cierta forma, en cierta parte a los sponsors Para tener un poco de esa ayuda Y la otra parte viene del trabajo de cada uno de los chicos Del compromiso en sostener a este equipo La realidad que tenemos con los equipos Que juegan profesionalmente o semi-profesionalmente Es que los sponsors tampoco te pueden Abarcar una gran cantidad entonces De dinero y de gastos Entonces lo que se hace es tratar de concientizar Y de hacer un laburo con los muchachos del equipo Para tratar de ir solventando esos gastos Y no quedarnos siempre en rojo Sino ir con un superávit Para que eso pueda ayudar Y bueno, el hecho de poder clasificar en buenas posiciones También te da a la postre un poco del premio efectivo Que te ayuda también a sostener eso Bueno Ricky, agradecerte la nota Agradecerte el tiempo que nos brindaste Y bueno, desearle el mayor de los éxitos al equipo A vos en lo personal Y que este 2018 sea fructífero para todos Bueno, muchísimas gracias Muy entretenida la nota Y bueno, ojalá que encontremos por lo menos Un buen nivel de futsal este año Con todos los equipos que vienen a participar Gracias